Bueno, lo primero que vamos a hacer, Carmecita, es entrar acá en Singlink. Si nos ponés, fijate que sale enseguida es esta, desarrollador del software Singlink. Entrás ahí. En este primer enlace. Y tenés que ir acá por primera vez. Vas a hacer solamente una vez este registro. Después ya no vas a necesitarlo más. Vas a entrar acá en registro. Podés ir con tu cuenta, si ya la tenés vinculada. O, bueno, es mejor utilizar la opción, digamos, de poner un correo. Así que ahora vamos a poner un correo de testigo simplemente para grabar, digamos. Bueno, y una vez con esto ya, que ya está tanto la contraseña como el correo, acá en crear cuenta. Directamente creas cuenta. Y lo importante que te decía en el mensaje es esto. Vos vas a tener acá, que dice educación escuela, dice alumno, negocio gobierno. Dice esto apto para particulares autónomos proyectos personales. Y este te pide, después cuando, si te registrás por acá, te va a pedir un código. Que te tiene que autorizar justamente un docente. Entonces, el que vas a elegir es el que dice, o bien, yo lo puse recién en castellano traducción. Pero dice, o school. No importa, digamos, la escuela que sea, porque esto es simplemente para pasar. Vos ponés la que quieras, no hay problema. No hace falta que estés en actividades. Y acá, por ejemplo, ves que de todas las opciones que hay, directamente le podés poner otro, simplemente para que puedas acceder. Pero vamos a ir de vuelta. Fíjate que yo lo que les decía es que acá pones o en school o escuela, que es el que después te va a permitir justamente trabajar. Vas ahí, yo puse otro. Ves que ahí recién te deja continuar. Está tildado este. O cualquiera, ¿no? Y después, bueno, simplemente cuando decís cursos online. Perfecto. O cualquiera de las otras opciones. Le deés pasar, digamos, para que no te frene nada más. Continuás. Le tenés que poner un nombre. El nombre de la escuela. Y no hace falta este, que no es obligatorio. Esto sí, son obligatorios. Entonces, ves que ya está para continuar. Esto por ahí te aparece en inglés. Pero bueno, en todo caso, va a ser el name y el nombre de la escuela. Vas a cerrar todo lo que es publicidad, todo lo que son estas cosas. Ahí que no importa. Fíjate que tenés un montón de opciones. Un montón de opciones. Pero en principio vamos simplemente a cerrar. Después vamos a entrar de vuelta por acá. Vamos a cerrar simplemente para... Vamos a salir de ahí, cerrar sesión. Espero que haya cerrado. Simplemente para ir por el lado de iniciar sesión. Entonces acá vas a poner el correo. Vean que allá por defecto te toma. Y después la contraseña. Acá, digamos, podés hacer que te recuerde. Este correo siempre es para... Si te olvidés la contraseña, para hacer el proceso de recuperar. Esto es para que te recuerdes si vos estás en tu casa, tranquila, que sos vos. Todavía estás poniendo a máquina ajena. Capaz que esto no. ¿No? Que no dejes la contraseña abierta. Y ahí sí ya te logueás. Y vas a ver que entramos al mismo, ¿no? Acá te da una serie como de... Te lleva a este como de inicio. Que es crear. Inclusive si vos con el botón derecho le pones traducir español, vas a tener, digamos, la traducción. Esto lo haces con el botón derecho acá en traducir español. Creás acá. Y acá estamos donde hemos dejado de, ¿no? Fíjate la cantidad de opciones que hay. Yo la que te decía era video. Video 360. Esto lo salteás porque es todo publicidad. Está en inglés. Y acá es... Fíjate cómo hice. ¿Sí? Me fui... Puse para continuar. Hoy cuando aparecía la publicidad, subir, cargar el dispositivo. O sea, de la PC. En este caso. O por acá. En todos los casos es lo mismo. Escritorio. Yo voy a subir este. Acá lo que puede pasar, Carmencita, es que esto demore bastante. Porque imagínate que este archivo que yo puse está pensando como es... Si no me equivoco... Ahí podés ver, por idea de lo que pesa, pisa un montón. Pisa como 1,73. Esto va a estar bastante cargando. Así que esto, resignate. Porque está cocinado, es otra cosa. Te va a tardar unos cuantos minutos. Depende siempre de la conectividad. Mirá cómo va a recibir en 1%. Ahora llegué a... Justamente lo voy a detener. Cuando esté cargado, vamos a seguir. Pero fíjate que va bastante lento. Bastante lento. Todo va a depender de conectividad y de qué tan pesado sea el video. Al ser el video pesado y que por ahí la conectividad no es la mejor. Aunque en este caso no debería fallar. Pero bueno, posiblemente es todo debido al peso del video. ¿Sí? Vas a tener que esperar un ratito. Que se cargue el sol y vos te dedicas a otra cosa un buen rato hasta que veas que está completo. Y ahora la seguimos. Bueno, mirá cómo va de lento. Así que mientras que se va cargando, vamos a comentar alguna otra cosita que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del video, Carmen. Bueno, viste que este es un video, digamos, que yo creé, subí a YouTube y después de YouTube, digamos, bueno, esta es la versión, digamos, que creé, digamos, el programa de edición. Pero esto ya lo pude haber subido a YouTube tranquilamente. De hecho, ya está subido y bajado, ¿no? Entonces, lo que te voy a mostrar es simplemente cómo se hace para trabajar, digamos, a partir de YouTube. ¿Sí? Vas a una pestaña nueva. Acá, digamos, están todas las herramientas de Google. Entra en YouTube. Y fíjate que ahí nada más te dice crear. Vos te dice subí video. Sí, como yo acabo de, esto es un correo, digamos, que acabo de crear para esto, te pide que crees el canal. Vos posiblemente está acá lo personalizado, digamos, tu foto y demás. Vos seguramente ya tenés creado un canal o no. Le pones permitir, las notificaciones. Crear canal. Vos me está todo lento. Después lo podés personalizar, lo que quieras. Pero veis, mirá, ya está Martín Sotelo, este nombre, digamos, de fantasía. Y acá subís video. Si no lo haces directamente desde acá, que es lo que, si ya tenés la cuenta creada, es también lo mismo. Bueno, acá, como justamente está creando todo, me molesta con esas cuestiones iniciales, pero supongo que vos ya tenés creada una cuenta. Yo crees de ahí. Seleccionas archivo. Y subimos. Vengo a abrir. Y ya la está subiendo, ¿ves? Después, acá, bueno, ¿viste que está ahí? Le vas a poner el nombre que quieras. Le vas a decir acá que no es contenido para niños. Y vas a seguir. Sí, va a hacer las verificaciones de que no tengas nada que sea de patente, de en uso, de alguien que te pueda reclamar, canción, lo que sea. Y le vas a poner en público y publicar. Y vas a esperar. Vas a esperar. Descargamos por 1%. Al esperar simplemente a que se cree, digamos, que se cargue y todo lo demás, una hora o 42 minutos no ocurre. No, algo está pasando que está todo tan lento. Y esto seguramente en tu casa va a ser más rápido. Nada, yo no lo voy a subir porque nada, no tiene sentido sacarle los recursos a la máquina para esto. Pero es simplemente para que veas, digamos, cómo crear un video. Vamos a cerrar. Me está lleno de... Me está haciendo como los tutoriales porque está recién creándose el canal. Aquí le vamos a poner cancelar. Cancelar la carga. No lo va a hacer. Pero, cuando vos tengas cualquier video, ¿no? Que vos tengas. Te voy a mostrar ya uno de... Canal así ya... Ya ves por dónde va. Vamos a mis videos. Acá tenés, digamos, los videos que vos vas a... Que vos vas a subir al canal. Como yo estaba mostrando recién, sé que subí. Mis videos. De tus videos... De tus videos... Fíjate que... Vos acá pones en compartir... ¿Sí? ¿Viste lo que hice? Compartir acá. Copiás el enlace. Y abrís. Bajar YouTube. Yo utilizo este que es sencillito. Pegás acá la dirección con el botón derecho. Botón derecho. Pegás. Puede ser que salga alguna publicidad y demás. Si se abre a través de ahí, no hay problema. ¿Sí? Y acá, digamos... Pero vos siempre, digamos, tenés que ver... La opción de descargar. En 1080, que es el que te decía de HB, para que se vea bien. Bueno, y recién ahí te va para bajar, ¿ves? Esto lo podés cerrar. Esto es publicidad basura. Tienes que darle hasta que... Acá empezó. Recién empezó la descarga, ¿ves? Y vos ya te estás bajando. Bueno, sigue abriendo publicidad basura. Ahí ya te está descargando. Si vos vas a descargas... Recién fui por ahí abajo, pero puedes seguir por ahí. Está por descargas. Vas a obtener, cuando se termine de cargar, lo vas a poder copiar, cortar de ahí de descarga. O sentiteza lo de descarga. Eso si vos lo subieras... Yo lo voy a cancelar porque no necesito hacerlo. Eso si vos lo... Hicieras un video que lo querés también tener en un canal de YouTube. Lo otro... Va a ser que vos te lo firmes por el celular y lo pasés con una memoria, con... Conectando el celular a la computadora. Que lo pases por Bluetooth. Desde acá. Bueno, tenés un montón de opciones de pasar el video. O te lo mandes, por ejemplo, por WhatsApp. Aunque por ahí sea muy pesado. De WhatsApp web. Del de WhatsApp común o WhatsApp web. Lo firmas con el celular, por ejemplo. Y te lo mandás por WhatsApp. Y abriendo desde WhatsApp web... ¿Sí? Obtenés ahí el... El de WhatsApp web, digamos, te lo abrís. ¿Sí? Y lo descargás. Lo que tengas ahí lo descargás. Bueno. Eso para que veas el tema de cómo poder cargar... Lo que son los documentos... Los videos a tu canal. O directamente pasarlo a la computadora. Porque vos que necesitás es que sea un video que esté en tu computadora. O bien lo podés... Un video tuyo que lo bajaste de YouTube. Porque ya lo tenías en un canal de YouTube. O bien que lo pasaste... Lo grabaste por algún medio. Una... Una cámara. O sobre todo lo más probablemente un celular. Y te lo pases a la computadora. De la computadora es que yo lo cargué. Mira lo que falta. Esto es increíble. Lo que está tardando. Esto es terrible. Pero bueno. Ya con esto ya tenés también la... Para saber cómo crearte un canal donde vos puedas subir tus pruebas de producciones. También cómo bajarlas desde internet a tu computadora. Por ejemplo para... No es tu producción. Están en YouTube. Es de cualquier cosa. Digamos que vos querés bajar a la computadora. O sea, bajar YouTube. ¿Sí? Tenés en cuenta el tema de la publicidad. Pero bueno. Te permite bajarlo a la computadora. Y después de un muy largo rato. Espero que no sea tu caso. La verdad que se demoró un montón. Acá está subido el video. Te hemos dado que estaba subiendo. Acá está subido. Y entonces ya una vez que lo pinchás acá. Le decís que continúe. Y fíjate que te puso... Acá está ya el video subido. Mi contenido. ¿Sí? Entonces vos ahí. Lo pinchás. Y está el video. Para reproducirse. ¿No? El video que vos bajaste de YouTube. Que lo tenías en YouTube. O que lo pusiste de tu computadora. O de donde sea. Obviamente que va a demorar. En abrirlo de vuelta. Porque por alguna razón. Digamos esto. Está muy pesado el video. Fíjate que ahí lo abrió. ¿Sí? Entonces vos acá lo que tenés es. Tu video. Que vas a convertir en un video interactivo. Ahora. Vamos a empezar a editar. Por el momento. Está el video. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a poner acá. Editar. Acá yo ya. Le agregué un elemento interactivo. Un genial. Un genial. ¿Sí? O sea. Le inserté. Con un código embebido. Un genial. Directamente. Estamos ahí. Ustedes tienen la vista. ¿Viste lo que ocurrió? Acá está el nodo. Que te está anunciando que hay un elemento. Este es este. Bien. Ahora que no está en modo de edición. Que está en modo de visualización. Chupé el video. Así que digo. Deben estar ahí ajustando el último detalle antes de subir. Bien. Todos saben cómo se sube y demás. Hola. La verdad no sé cuál era el... Bueno. Fíjate que... Acá está el recurso. ¿Sí? Ya no está en modo de edición. De hecho, si yo pincho acá, voy a edición. Acá está en modo de visualización. Como se diría ya, digamos, si estuviéramos compartiendo. Acá está el recurso. Si yo abro el recurso. En este caso, embebí un genial directamente. Pero puede ser que ponga un enlace. ¿Sí? Cuando yo cierro. El video tiene que continuar. Cierro el recurso. Acá está el recurso. Tomo. ¿Sí? Es un genial. Estamos ahí. Ustedes tienen a la vista esto que estoy mostrando. Acá está el nodo de este recurso, que es el que vimos recién. Y cuando yo cerré el recurso, ¿qué hizo? El video continuó. Ahora le vamos a poner otro recurso más acá. ¿Sí? Tenemos que dejar pasar este, que ya está, que es este, esta carita. Este nodo. Y cuando ya pasó, ahora sí. Sí, sí, estás en el... Vamos a poner pausa. Y vamos a introducir otro elemento distinto a este. Aquí vimos la carita naranja recién. Vamos a editar. Vamos a pausa, así no hace bulla. Ponemos acá, superamos. Hay que pasar, digamos. Ves que acá está el espacio que dura el recurso anaranjado. Vamos a meter uno nuevo, que va a estar acá. Etiqueta. Multimedia. Cambiamos el ícono. Le ponemos, por ejemplo, este, de color verde. Le ponemos el primer layout. Un título. Que diga... Producción. Con Canva. Y vamos ahí, justamente, a un Canva. Compartir. Copiamos el enlace. Y lo vamos a traer a nuestro link. Pegamos ahí. Te dice Canva, pero si yo le pongo el texto acá. Le pongo, por ejemplo, Multimedia. Acá cambió. Y aquí quedó. Producción. Título. Descripción con Canva. Y el botón se llama Multimedia. Y si pinchamos, va al Canva. Le podemos agregar unas imágenes a los cíos. Acá le metí cualquier cosa, pero... Recuerda que vos metés imágenes que se referencien con esto que estamos metiendo. ¿Sí? Estas imágenes, pues, corren. Y además se pueden ampliar. ¿Sí? Tocamos esa chica de vuelta. Bueno, ahí está Multimedia. Podemos subir audio. Ahí está grabando. Lo que yo digo en este momento está grabando. Corto, sube. Ahí está grabando. Lo que yo digo en este momento está grabando. Si ponemos acá eliminar, deshacemos todo. O sea que hay que tener cuidado de no tocar esta. Y lo que hay que tocar es siempre guardar el cambio con hecho. Porque hecho es como si fuera el guardar. Entonces, todo esto que hicimos, si no salimos, se pierde. Con lo cual, sí, hecho. Otra cosa interesante. Tiene esto, que es un inmersivo red, digamos, para personas con algún tipo de disminución visual, auditiva. Entonces, por ejemplo, fíjate. Producción. Con cambio. ¿Sí? Bueno. Y damos hecho. Así ya queda. Todavía está en modo audición. Si le damos hecho acá, hecho. Ahí damos, está para visualizarlo. Acá está, digamos, la carita que ya tenemos en la primera instancia. Bueno, ahí tenemos el primer elemento. Voy a posicionar por fuera de ellos. Fíjense que cada uno tiene su... Vamos para afuera. Vamos a ir primero a hacer un repaso general. Pongo pausa. Acá apareció el segundo. Y acá está marcando la aparición del tercero. Acuérdense, esto lo podemos editar a piachere, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es no hacer esto. Porque perdemos la referencia de donde está el elemento. De achicarlo tanto que no... Que aparezca el elemento, pero acá no tenga ninguna referencia. O sea, fíjense cómo se achica el tamaño. Hasta ahí que se ve como el modo grande. Y acá uno podría poner con el tema de etiqueta. Por fuera, digamos, de esto. Etiqueta. Traemos otro recurso. Cambiamos todo el proceso de vuelta, ¿no? Ícono. Título. Descripción. El URL. El sitio. Supóngase que tenemos... Universidad de La Pampa. Copio el sitio. Me lo copio ya para tenerlo disponible. Y voy acá al... Y acá le pongo... Y acá le pongo... En el URL le pongo... El sitio de La Pampa. Acá le pongo... Universidad. Acá le pongo... Sistido web. Acá podría meter imágenes. No voy a meter ninguna. Acá podría subir audio, como ya vimos. Bueno, ya está. Y, a cobrarse siempre, hecho. Y hecho. Cuando veamos... Ahí está. Esto que estoy mostrando. Este elemento. Recuerden que se vence a las... Un documento de Drive. Este elemento. Ahí está grabando. Te aviso y me lo suben como Drive. Ah, bueno, genial. Es bastante software del hardware. De la teleinformática. Es lo mismo que he pensado en términos... Y este elemento que... Recién lo que estaba diciendo lo hice, ¿no? Me... Lo dejé todo chiquito. Y ni se veía. Y vamos al inmersivo. Universidad. Sitio web. Bien. Y acá si voy, pincho, va al sitio de la universidad. Un abordaje pedagógico. Entonces, esto va a quedar. Nodos, 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 nodos. Todos los que uno quiera meter. Entonces, cuando uno sale, uno está en el nodo. Lo abre. Ahí está grabando. Lo que yo digo en este momento está grabando. Lo recorre. Con todas las opciones que tiene. Y cuando sale, el video sigue reproduciéndose. Te aviso y me lo suben como drive. Un documento de drive. Te aviso. Ahí está grabando. Lo que yo digo en este momento está grabando. Ahí está todo el elemento. Todo el audio. Las imágenes. Todo lo que está disponible. El recurso. El pal multimedia con cámara. Todo lo demás. Para leer, digamos, para disminuido visual, auditivo y demás. Cuando cierro. Un video y me lo suben como drive. Sigue el video. Eso es lo que tiene interesante. Que es un video que está corriendo. Que se interrumpe con las entradas a estos nodos. Pero cuando uno sale del nodo. Ahí está grabando. Lo que yo digo en este momento está grabando. Ahora no porque estaba interrumpido. Estaba parado. Pero si el video está corriendo. Es bastante complicado. Yo toco. Y cierro. Sigue corriendo. Sigue corriendo el video. Cuando yo lo hago. Sí. Eso es lo importante. Y después, finalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que sacar acá. Acá por defecto está mi organización. Hay que ponerlo acá en público. Y guardar como público. Y para compartir. Sí. Que esto es lo importante. Compartir. Uno va a copiar. Acá ahí. Uno puede insertar justamente el código embebido. O puede compartir un enlace. Que es lo más común. Después están estas otras opciones. Digamos. De compartir en las redes sociales. ¿Sí? En un PowerPoint. Digamos. Copiar el enlace hacia un PowerPoint. Y esto. Copiar. Digamos. Para Vista VR. Si uno tuviera los anteojos. ¿No? En este caso. Vamos. El más común. Que es este. Copiamos. Y lo pegamos donde queremos. Voy a cerrar el singling. Y acá debería. Abrirse. A 6 se vence. Se vence la entrega. No hay problema. Finalmente a 6. Ahí está grabando. Lo que yo digo en este momento está grabando. Así que después lo voy a revisar a ver si llega alguna dificultad de que no abra como suele abrir. Así como. Y bueno. Y ahí tendríamos. Las posibilidades de trabajar con el singling. ¿Sí? Perfectamente. Para hacer un lindo diálogo. Entre. Lo que es el video que uno elija que corra originalmente. Y un diálogo con las entradas. Esa es un poco la idea. ¡Gracias!